Música Hace dos años inaugurando la oficina, pero ahora un lugar más importante, más lindo para trabajar. Un lugar más amplio, más cómodo, con dos oficinas, un lugar para los chicos, para los nenes que vienen, para poder compartir y tener su espacio aparte, que no estén, cuando estemos tomando la denuncia, o para que no estén mezclados con nosotros que estamos trabajando. Sí, hace dos años que estamos trabajando, en el 2015 comenzó todo este proyecto de la oficina de atención a la víctima de violencia, cuando Gustavo Díaz era comisario, jefe comunal en ese momento, y bueno, ahora continuamos con la gestión del jefe comunal y el comisario Ariel Álvarez. Bueno, y esta realidad que sigue siendo una realidad lamentablemente, la de la violencia, esto es un trabajo que si bien no trasciende periodísticamente, siempre hay hechos. Sí, no se puede manejar, ni por los medios, ni por estadística, pero es un hecho, como yo decía, que tiene mucho incremento y mucha recorrencia de hechos. Y Maipú es una ciudad que tampoco está ajena a toda la Argentina. Belén, ¿con qué cantidad de gente estás trabajando? Y ahora somos siete efectivos conmigo, son cinco de comando, no, seis de comando somos y una administrativa. ¿Todas mujeres? Todas mujeres, igual pueden trabajar. ¿Pueden trabajar varones? Eso te iba a preguntar, ¿es una coincidencia que estén mujeres? Sí, una coincidencia que estén mujeres, pueden trabajar hombres y hay a cargo de comisaría de la mujer, jefes hombres. Bueno, y ese es el próximo objetivo, ¿no? La comisaría de la mujer. El proyecto futuro, la comisaría de la mujer. ¿Eso significaría más personal, más cantidad de móviles, seguramente, no? Claro, se trabajaría independiente. Nosotros ahora trabajamos con móviles, con la compañía de la comisaría comunal, de la jefe de la jefe de la estación, para hacer diligencias en la calle, para hacer la recorrida, los rondines. Casa Molina, pero hay que seguir trabajando, Belén, ¿cierto? Ahora hay que comenzar a trabajar. Mucho éxito. Muchas gracias.